saludos de la mecánica de pablo video con referencia prueba de aumentadores vamos a realizar luego de esta introducción teórica una práctica con varios participantes tenemos esta marca race gas ultra tenemos royal purple vepe racing y la compañía torco entonces vamos a partir de lo que nos dice el fabricante esta va a ser nuestra partida de inicio entonces que tenemos que leer lo que nos dice el reverso la verdad y vamos a arrancar por observar que ellos dicen que vamos a tener un cambio sustancial al introducir este estos 946 mililitros completos para cuatro galones y vamos a obtener un aumento sustancial de octanaje eso lo vamos a comprobar entonces vamos a partir de estos cuatro galones que nos indica como referencia y supuestamente al introducir completo este envase dentro nuestro tanque para cuatro galones hace el aumento exacerbado que nos está indicando aquí entonces claro si vamos a tomar en cuenta tenemos que partir por la conversión en litros verdad vamos a arrancar con la premisa que un galón es igual a tres litros con 785 mililitros ok entonces tenemos litros decilitros centilitros mililitros es importante esto porque tenemos que pasar toda la nomenclatura basado en estos vamos a verlo aquí 946 mililitros entonces para ello vamos a utilizar regla de tres pero vamos a continuar con la premisa de los cuatro galones entonces lo vamos a pasar en litros tenemos 15 litros coma 14 16 ok vamos a pasar estos 15 litros decilitros centilitros mililitros vamos a pasarlo ya a mililitros entonces tenemos 15 mil 141 mililitros como hacer ya una vez que tengamos esa premisa vamos a empezar a utilizar instrumentos de precisión de partida como quien dice productos químicos entonces probetas entonces aquí tengo la primera probeta que vamos a pasar en regla de tres en proporción a esos 15 mil mililitros ok porque no vamos a hacer la prueba en un tanque de un vehículo pero vamos a hacer su proporción y va que tiene que quedar preciso entonces varias probetas esta va a ser como quien dice el tanque de combustible la probeta más pequeña va a ser la proporción del envase entonces eso es lo que vamos a utilizar como herramientas y claro está necesitamos nuestro maestro para que nos indique el octanaje antes de realizar la prueba y luego de añadir en la probeta principal el producto entonces pasemos nuevamente al gráfico una nota que tengo que enseñarles primero es que como esta matriz yo solicité hasta 500 mililitros pensé que era suficiente para realizar la prueba ok 500 mililitros es medio litro verdad entonces resulta vea aquí que nuestro instrumento ruso tiene una línea esta línea es donde se encuentra el sensor ok al introducirlo verdad antes de realizar la prueba porque no ha realizado la prueba inmediatamente me di cuenta que donde vean esta línea aquí verdad no llega a medir porque no va a tener líquido y no va a poder realizar la lectura entonces que sucede realice como quien dice un un trabajo empírico pero funciona ok tomé el ancho de una cinta adhesiva que yo poseo de la marca 3m resulta ser que el ancho es perfectamente representa si se puede decir 50 mililitros porque aquí este es el ejemplo de 350 llegó justo a 400 mililitros que hice en la línea exacta de las 500 mililitros si yo llego hasta el final de mi cinta adhesiva yo sé que tengo 550 mililitros y cubro perfectamente la altura del sensor ok entonces ya tenemos como referencia que vamos a pasar que esas 15 mil 141 mililitros como a 6 va a representar mis 550 mililitros ok estos son los cuatro valores en proporción hacemos regla de 3 matemáticamente como vamos a introducir todo este envase para esta cantidad entonces simplemente lo ubicamos en la misma proporción aquí tenemos la equis porque no tendríamos el resultado multiplicamos 946 mililitros por nuestra cantidad que va a ser la probeta 550 lo dividimos entre los 15 mil 141,6 y vamos a obtener en proporción a esta a este tamaño con nuestra probeta va a ser la proporción de el aditivo entonces cuánto tenemos que añadir tenemos que añadir tenemos que añadir 34 mililitros 36 entonces está probeta 30 aquí sería exactamente 35 aquí serían 40 mililitros entonces estamos por debajo de las 35 tendríamos que añadir en la cantidad proporcional dependiendo las pruebas de cada uno iremos anotando los resultados entonces vamos a pasar al práctico manos a la obra ok estamos aquí en el práctico una toma cercana para poder realizar la prueba y que ustedes puedan observar detalladamente las mediciones que vamos a realizar entonces punto número uno seguridad eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta entonces que tenemos aquí a nuestro lado extinguidor que cuando estemos trabajando con combustible que es importante estar protegido no uno sino hasta dos tengo que están en perfecto estado es importante también realizar mantenimiento periódico de los extinguidores sean desechables como los recargables entonces nunca olviden de tener a la mano esta seguridad que pasiva de hecho yo tengo un vídeo muy bueno de motocicletas sobre la indumentaria que hay que utilizar a la hora de disfrutar ese deporte seguridad seguridad pasiva nadie quiere utilizarlo pero es necesario tenerlo a la mano entonces vamos a realizar ya las pruebas aquí yo ya tengo gasolina recién calentica sacada del vehículo vamos a introducir en nuestra proveita principal y vamos a llegar a esta línea que serán las 550 mililitros entonces vamos a empezar la operación vamos a empezar la operación y claro hay que tener lo más prudente posible este trabajo ok vamos aquí imagínense 550 mililitros entonces vamos a agarrar rápidamente un paño absorbente para para estar tranquilos exactamente todas estas operaciones se va a realizar sin corte para que no vea que hay manipulación lo que tenemos las 550 mililitros ok falta una miseria vamos a utilizar ahorita nuestro para agregarle lo que nos falta para hacer lo más preciso posible ok aquí sí tenemos las 550 mililitros perfecto vamos a medir qué octanaje tenemos de partida entonces vamos a empezar ok vamos a realizar la operación ok vamos a esperar la lectura vamos a esperar la lectura que nos dice no la veo 83 octano verdad aquí está 83 octano ok ya tenemos la partida la base ok apoyamos aquí en nuestro papel absorbente y apagamos vamos a empezar todos están nuevos vamos a empezar por el que me llama más la atención por ser el más costoso y tomar como referencia entonces vamos a abrirlo ok necesitamos la otra probeta sabemos que con el gráfico necesitamos vean que está sellado ok 34 mililitros pasados 34.36 ok ya lo tenemos abierto vamos a aprovechar de utilizar el pico que nos entrega el fabricante ok 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 vamos a ver si podemos con mucho cuidado vamos a apoyar este por acá no molesto las 34 mililitros para hacer la representación vamos a esperar que repose wow perfecto aunque piense vamos a chequearlo aquí pero que si lo muevo no va a tapar el vamos a tenemos que para que lo vean porque ahí está apoyado pero necesito que ustedes vean que tienen los 34 mililitros ok un poquito está justo pareciera que estuviera en la raya de los 35 pero está en 34 34 mililitros ok esa es la referencia eso es lo que vamos a añadir en nuestra probeta ok vamos a cerrar un momento este envase para evitar mezcla de muchos componentes químicos ok ponerle su tapón ok entonces sabemos que tenemos 83 ok vamos a ponerlo por aquí ok ok vamos a introducir el porcentaje perfecto vamos a revolver un poquito si se puede como para mezclar como para mezclar bien ok ok perfecto entonces vamos a medir encendemos ok vamos a ver vamos a ver la lectura 90 impresionante 90 wow estoy sorprendido bueno tomando nota ok tenemos 90 90 vamos a anotar 90 vamos a anotar para lo que representa vamos a agravar aquí el lápiz y el marcador ok 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 vamos a desechar ya este combustible tenemos 90 vamos a apagar demasiado tiempo ok 90 el producto raise gas raise gas raise gas ultra ok ya tenemos el primero entonces vamos a buscar un envase para desechar desechar este combustible ok listo primera prueba vamos con la segunda volvemos para las 550 mililitros con el combustible una miseria listo perfecto ok vamos a chequear nuevamente que nos diga 83 85 significa que ha quedado residuos del del anterior impresionante ha quedado residuos entonces fíjense lo bueno del componente bueno vamos a seguir la prueba vamos a pasar a porque eso de estar lavando de la probeta y seguir sacando combustible de la camioneta porque yo quiero que no haya ninguna detención de la afirmación para que no caigamos en algún toque técnico que no es la idea ok entonces vamos a retirarlo vamos a llegar con otro componente otro otro fabricante vamos a utilizar el de arroyal pulpo sabemos que tenemos dos más con respecto de lo que hemos visto sellado pero no quiero frenar la afirmación todo nuevo todo sellado ok aquí no a mí las comparaciones no me gustan pero vende y no hay duda que cada uno quiere lo mejor para para su consumo a menor precio entonces vamos a utilizar ahorita me imagino que aquí queda un un remanente del del gas ok vamos a poner las mismas 34 mililitros 34 y algo casi 35 ok déjame el primero hacerlo yo aquí en otro color totalmente un poquito más un poquito más un poquito más ok perfecto tenemos 34 vamos a sellar vamos a que ustedes los vean ok quizás hasta un pelito pasado pero no es tanto creo que tenemos 35 ok vamos a chequearlo aquí 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 no estamos bien estamos bien veanlo bien estamos bien para la mitad entre entre los dos treinta y treinta y cuarenta treinta y cinco estamos ahí prácticamente ok unas décimas más décimas menos vamos a compararlo ahorita qué qué medida nos va a dar qué lectura entonces vamos a añadir listo vamos a mezclarlo listo vamos a mezclarlo vamos a ver la lectura 84 fíjense no realizó lo que estamos esperando interesante muy interesante ok anotamos aquí bajamos un punto aquí bajamos a 84 royal púrpura royal púrpura teníamos 83 en este caso y aquí teníamos 85 la inicial ok continuamos ok vamos a eliminar este combustible combustible tapamos ok listo perfecto vamos con una tercera prueba vamos a utilizar BP Racing vamos a utilizar combustible vamos a volver a utilizar combustible falta un poquito más perfecto ok tenemos los 550 mililitros vamos con BP Racing sellado totalmente ok tiene un sistema diferente de no es tan cómodo la apertura ok vamos a tener que utilizar un tapón de estos ok no importa vamos a añadir las 30 y vamos a poner esto de un lado 34 mil color verde falta una miseria ok ok aquí estamos cerramos otro que está listo vean aquí la medida ok vamos a poner la lectura aquí está perfecto bueno aquí nos pasamos un poquito de 35 de 34 ok nada importante vamos a aquí vamos a añadir aquí estamos con BP Racing ok mezclamos ok 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 no nos chequeamos la lectura inicial de la gasolina pero bueno lo realizaremos en el otro vamos a ver qué lectura tiene 84 ajá no hay cambio nada se mantuvo en 84 bueno bueno que no realizamos la lectura porque estaríamos así que tanto BP Racing como Royal Pulper no están cumpliendo con nuestras expectativas ok ok nos queda la última prueba con torco increíble sí señor vamos a ajustar nuestro medio litro de combustible y nuestra última prueba y nuestra última prueba torco gasolina normal y vamos a chequear ahorita si vamos a chequear la lectura en la anterior prueba se nos pasó pero vieron que no hubo cambio ok perfecto vamos a chequear la lectura original de gasolina nuevamente vamos a ver qué nos dice 84 ok significa que la lectura del BP Racing no hubo cambio ahora vamos a utilizar el torco ok torco vamos a utilizar las 34 mililitros ok están todos sellados y nuevos ok este está complicado ok también tiene un sello plástico voy a tener que este es el más complicado lo que es BP Racing y torco tiene un una apertura deficiente ok uno de parte de este vamos con unas 34 perfecto 34 vamos a taparlo para que lo chequeen para que lo chequeen ok estamos en 35 y algo bueno sigamos vamos a vertirlo y mezclar prueba final prueba final este es torco entendemos entendemos tanto nos dicen 83 nada yo tenía leve presentimiento sobre los aumentadores y daba por sentado que este era el correcto por qué porque hay videos norteamericanos verdad en donde por prueba dinamométrica de motores se ha comprobado que esta marca es efectiva entonces ya realizamos las pruebas correspondientes si les gustó mi video por favor suscríbanse a mi canal denle un like activen la campanita notificación y nos vemos el próximo domingo nuevamente en la mecánica de paulo no no no